¿Cómo te sientes de tu vuelta desde Rusia para jugar con la selección? Muy bien, muy contenta. Siempre volver aquí, sobre todo cuando estás fuera, volver a España y juntarte con la selección. Es fenomenal porque te lo pasas bien, estás muy a gusto y yo creo que todas teníamos ganas de estar aquí. Bueno, después de este verano, desde mi punto de vista, como es jugadora, jugadora, que más o menos ha hecho, también gané varios anillos, ha sido especial para ti de estar un poco en el anonimato. Siempre hemos hablado tú y yo juntas que tú te mereces un nombre mucho más reconocido del que tienes. Este hecho de ganar la WNBI femenina, para ti ha supuesto un mayor reconocimiento, muchas entrevistas. ¿Cómo te has adaptado? Bueno, la verdad es que después de ganar el anillo y llegar a casa fue un bombardeo, porque siempre cuando hemos ganado con la selección somos 12 y al final todo se reparte mediáticamente hablando. Y fue llegar a casa y no parar. Pero bueno, también se agradece que te reconozcan lo que has conseguido, porque no es nada fácil. Bueno, tú lo sabrás, que has ganado tres. Y bueno, muy contenta. Sí que es verdad que me hubiese gustado tener un poquito más de vacaciones, porque al final esa semana, entre tanto ajetreo, no tuve tiempo de estar casi con mi familia. Y durante los play-offs, hay que decir que Ana, desde que llegó a la WNBA en New York Liberty, yo que estuve los dos años, he podido verla en los dos equipos, en Nueva York y en Minnesota, todos los entrenadores, todos los periodistas, ha tenido un eco muy bueno, porque dicen que es la compañera ideal, una compañera que siempre sobre las estadísticas, sobre el papel, siempre suma en positivo y que es una jugadora de momentos súper importantes, que puede jugar en muchas posiciones. Eso ha sido halagos, buenas palabras, te sientes reconfortada. ¿Qué jugadoras te han ayudado más a esta adaptación al juego americano, que es totalmente diferente? ¿De quién te has acordado cuando has ganado, cuando veías tan cerca el anillo? ¿Cuántas lamentaciones o quejas has podido tener? Porque siempre te pones en la situación, esto podía haber sucedido en España o podían haber estado más pendiente de mí, o están hablando mejor de mí aquí que en España, porque yo que he vivido las dos situaciones, sí que es verdad que han hablado y hablan maravillas de lo que hace sobre una pista. El año pasado en Nueva York tuve un boom mediático y no sé muy bien por qué, quizá por el hecho de ser latina. Yo sí lo sé, que es muy buena, ¿sabéis? Muy buena. A veces se lo tenía que creer un poquito más. Bueno, lo que diga Maya, que sí. Pero no sé, había muchos latinos también, entonces la gente, no sé, supongo que les dice gracia, ¿no? Y bueno, me ayudaron mucho. Estoy muy agradecida a Nueva York porque realmente es el equipo que me dio la oportunidad y se atrevió a que a una europea o a una española fuese su base titular durante toda la temporada. Yo que pensaba que iba solo para el training camp. Pero bueno, y este año también me han ayudado mucho todas las compañeras. He llegado tarde, me perdí los 10 o 12 primeros partidos y desde que llegué todas muy bien. Bueno, con Asia Jones había jugado aquí, con otras había jugado en contra, así que la adaptación ha sido muy fácil. Y luego, ¿de quién me he acordado cuando he ganado? Bueno, prácticamente, sobre todo en ese momento cuando ya has acabado el partido y eres consciente de que has ganado el anillo de la NBA, pues de mi familia, sobre todo de mis padres, de mi hermano, de la gente que siempre ha estado apoyándome desde el principio. Y bueno, lo que dices tú, que a lo mejor mediáticamente se ha vivido más allí que aquí o me han dado más importancia allí. Al final, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que se quiere a lo mejor sumar al carro solo en los momentos importantes y hay gente que ha seguido toda la evolución desde mis inicios hasta que he ganado el anillo. Entonces, bueno, no tengo quejas. Para los que no lo sepáis, Ana Cruz ha sido la jugadora, fue la jugadora conjunto con todas. Eso está claro, que metió el canastón contra Montenegro, que nos dio el pase a poder participar en el Preolímpico para las Olimpiadas de Río. Bueno, este tipo de acciones siempre se van a quedar en la retina tuya y de los espectadores, pero sobre todo tuya. En esos momentos en los que tú tomas la responsabilidad del equipo, ¿qué piensas? ¿Te pesa la responsabilidad? ¿Después te ayuda para superarte para siguientes partidos? Bueno, en ese momento yo creo que lo mejor es no pensar, ¿no? Yo vi que podía ir hacia adentro y dije, mira, me la juego. Sí que es verdad, no sé, a mí me gustan esas acciones de momentos finales o de patatas calientes que, bueno, pues tuve suerte, entró, otras veces no he tenido suerte, pero también hay que estar ahí y apechugar a las buenas y a las malas. No sé qué más preguntas. Bueno, así es, Ana. Natural, no se acuerda las preguntas, así que como no se acuerda las preguntas, no la considera importante. Le voy a lanzar otra pregunta obligada. Universo mujer, ahora las mujeres estamos muy de moda, porque estamos consiguiendo, tú eres partícipe, hitos bastante importantes en el mundo del deporte. ¿Crees que estamos por parte de la federación con todos los actos en los cuales intentamos dar cara y un reconocimiento al deporte femenino, porque no solo embarca el baloncesto femenino? ¿Crees que el deporte español está subiendo escalones y vamos en la dirección correcta? Sí, yo creo que, bueno, las mujeres estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo, pues consiguiendo muchos éxitos, ¿no? Y es lo que dices tú, que es hora de que se nos ponga cara, ¿no? También de decir y de que te reconozcan y que, bueno, que llevamos muchos años haciendo el trabajo bien hecho y que yo creo que la federación se está volcando con nosotras y nos está dando muchísima importancia y, bueno, es todo un poco recíproco, ¿no? Vale. Preuopeo, dos partidos, vienes de Rusia, estás otra vez en otro equipazo y ahora te juntas con amigas, tienes ganas, como ves este europeo, ¿qué opciones crees o cómo vais a jugar en el preolímpico de cara a Río? Que ya os ponen como equipo posible de medalla, ¿os pesa? ¿os gusta? Bueno, de momento nosotras no estamos pensando tan a largo plazo, ¿no? Ahora yo creo que nos tenemos que centrar un poco en el preuopeo, ¿no? En sacar estos dos primeros partidos que tenemos ahora y luego ya se irá viendo, ¿no? Sí que es verdad que nos va a hacer muchísima ilusión a todas jugar esas olimpiadas, ¿no? Pero hasta llegar allí todavía hay un camino que recorrer y yo creo que debemos ir paso a paso porque tú y yo sabemos, ¿eh? Hemos vivido muchas cosas buenas, pero también hemos tenido unos cuantos tropezones que se han quedado ahí clavados, entonces vamos a ir poco a poco y... Bueno, pues esta es Ana Cruz, una crack dentro y fuera de las pistas y yo estoy súper encantada de entrevistarla con esta alcachofa dentro de Universo Mujer. Quien no conozca a Ana Cruz, por favor, googlearla, verla en YouTube, verla jugar porque es muy grande, muy grande, así que nos vemos y ¡viva Universo Mujer! ¡Viva! ¡Viva!